¿Qué hace Mónica Cabrejos con el Dr. Marco Aurelio de Negri? ¿Qué tanto por ciento de varones, según tus cálculos, tiene técnicas? Yo creo que un 25% posee técnica. O sea, un 75% está en la calle. Mónica Cabrejos, en la función de la palabra. Este miércoles a las 10 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver.